La Mancha Hay en cartelera una obra de teatro que no te puedes perder, se llama La Mancha, está producida por La Ira Producciones, que viene haciendo muy buenas temporadas ya desde hace algún tiempo. La obra está escrita por Natalia Cárdenas, tiene un elenco extraordinario dirigido por Daniela Lanzara, que está comunicada con nosotros. Daniela, ¿cómo estás? Y Cindy Díaz, también actriz del montaje. Hola. Hola, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias, Daniela. Gracias, Cindy. Quedan muy poquitos días, quedan dos semanas nada más para ver La Mancha en el Teatro de Lucía. Cuéntanos, Daniela, ¿de qué va la historia? Genial. Sí, La Mancha es un reencuentro entre amigos que solían hacer teatro 14 años atrás. Entonces, es una comedia, tiene mucho ánimo de reencuentro, de conversación, de ponerse al día, pero sobre todo también de saber por qué 14 años atrás Thalía, una chica del grupo, desapareció sin dar mayor explicación. Entonces, de alguna manera vas pasándola bien, te vas riendo, pero al mismo tiempo vas encontrando diferentes revelaciones de cosas que nadie sabía y que van poniendo un poco a prueba la dinámica del grupo. Y lo interesante es que la obra lo cuenta mostrándote diferentes posibilidades. Tú ves una versión, luego ves otra versión de cómo podría estar dándose la historia y es un poco para que el público se quede con la versión que considere mejor. Cindy, tú, digamos, llevas la historia porque tú eres el personaje que regresa y eres el motivo de este reencuentro, pero lleva en su mochila algo muy pesado, ¿no? Así es, y creo que sin la ayuda de Daniela no lo hubiera logrado porque los actores tendremos como cuando se nos da un personaje con una mochila y una carga dramática. Uy, ya es el momento, ¿no? Shakespeare, me pongo a llorar, me pongo intensa, sí. Y creo que lo rico de esta obra es que como público sabes que algo le pasa a Thalía porque, claro, para haberse ido hace 14 años definitivamente ha sido algo fuerte, pero no sabes por qué. No, no tienes idea, se va de pronto realizando un reencuentro de amigos hasta que, boom, ella suelta la bomba y ahí como que la obra sube una tonalidad pero sin embargo se sigue manteniendo la amistad y luego ya es como como un grupo de amigos puede sostener una verdad incómoda, ¿no? Prácticamente es eso. Y yo imagino que es una situación que pasa en muchísimos grupos Por supuesto. en nuestro país, ¿no es cierto? Y el público va a poder ver identificado seguramente muchas situaciones que todos reconocemos ahí. Está tocando temas... Sí, la idea es esa, que la gente se vaya con... Ya, ¿yo qué haría? ¿Qué pasó? ¿Cómo se enfrentaría a mi grupo de amigos y sobreviviría a esto, no? Es un texto de Natalia Cárdenas que es una actriz peruana, producción de La Ira. ¿Quiénes más están en el elenco? En el elenco está Cindy Díaz, Alicia Mercado, Sebastián Rubio, Juan Carlos Pastor y Lilian Esquiapapietra, son nuestro querido elenco. Hay que verla, quedan solamente dos semanas en el Teatro de Lucía y han tenido una temporada exitosa. El público la está pasando genial, creo que es una obra que, a pesar de que tiene este tema súper fuerte, entretiene muchísimo, y como dice Daniela, la gente sale con muchas ganas de comentarlo, ¿no? Pueden ir desde solos, con familia, con amigos, en pareja, pero todos salen diciendo, uy, no sé, como dice Daniela, ¿con qué camino me quedaría yo? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? Si estuviera en la situación de Thalía. Este montaje ha tenido excelentes comentarios y quedan solamente dos semanas para ir a verlo. Vayan al Teatro de Lucía, compren las entradas en Joinas. Sí, en Joinas las pueden encontrar. Ok, gracias, gracias Daniela, gracias Cindy por la comunicación, felicitaciones por el montaje, y nos vemos en el Teatro de Lucía. Muchas gracias, los esperamos. Chau. La mancha en el Teatro de Lucía, solamente quedan dos funciones, solamente quedan dos semanas de funciones, compren sus entradas en Joinas. Chau. Nombrado como una de las diez voces más influyentes en América Latina por LinkedIn, en su lista más reciente, Rafael Zavala acaba de publicar La Vida Sigue. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a la agenda de Carlin en la Red. Hola, Carlin, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Gracias por esta comunicación y por esta nueva publicación, Herramientas mentales para tiempos complejos. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí, aparte de todas estas herramientas? Bueno, yo creo que el mundo nos cambió la vida hace tres años, creo que el libreto cambió, y nos retó, creo que a muchos de nosotros, a sacar la mejor versión que tenemos. Y en función de eso, he conversado con mucha gente, y he recopilado historias de muchos amigos, muchas personas que han salido adelante. De hecho, también pongo mi sazón personal ahí. Y la idea es una recopilación de todo esto, y lo he convertido en clave herramientas, para que esto no sea una historia, sino qué herramientas concretas puede sacar uno para no solamente sobrevivir, sino para sobresalir en un contexto como el que estamos ahora. Hay, por ejemplo, hay reflexiones muy personales, además, ¿no? Hay una carta para tu hijo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un hijo único de 12 años, así es. Ajá, carta a mi hijo Rafa para abrirse en 10 años. Claro, es una carta que le escribí cuando comenzaba el COVID, y todos estábamos en modo apocalipsis, modo catástrofe, y la vida se acabó, y claro, como todos tenemos tiempo, pues yo aproveché para usar mi gráfica de escape, que es escribir, y le escribí una carta que, bueno, se adelantó y ya la leyó. Ajá, se adelantó, ok. Se adelantó. Pero yo creo que la va a leer, ojalá, en 10 años, y que vea, pues, que, como dice el título del libro, la vida sigue. La vida es dura, pero el país es un país resiliente, con lo cual yo creo que, pues, ahora, bueno, bueno, el niño, con temas políticos, económicos, pero tenemos la capacidad para salir adelante. Esta es una recopilación de artículos tuyos, de los últimos años, reunidos con el criterio de servir de ayuda a los demás para enfrentar situaciones complicadas. Así es, en el fondo es eso. Esta es tu sexta publicación, los anteriores también tenían, digamos, el mismo curso. Sí, así es. O sea, ya hace 20 años me dedico a todo lo que tiene que ver, primero, bueno, por el lado del PAD, con los programas de la gente de dirección, pero además con todo lo que tiene que ver con el granjo personal. Entonces, me gusta, bueno, dar conferencias, en fin, hablar sobre esto, escribir sobre esto, y trato, creo que tengo un don especial que es decir, de conocer a muchos referentes mundiales sobre este tema. Entonces, aprovecho de usar ese don y recopilar mucha información de ellos, de los mejores libros, y eso, volcarlo en sencillo, para que estas teorías y metodologías puedan servir a los hermanos de pie como nosotros y aplicarlas en el día a día. Bueno, esta publicación, La Vida Sigue, Herramientas Mentales para Tiempos Complejos, está escrita de forma muy, muy cercana, muy amigable, muy ligera y, efectivamente, narrado directamente con experiencias personales de Rafael Zavala, te puede ayudar de forma muy, muy, muy sencilla a poder reconocer situaciones de tu vida y la forma de solucionarlas rápidamente, ¿no es cierto?, o cómo enfrentar problemas y complicaciones muy típicos de estos tiempos y muy típicos de nuestra sociedad, además. Así es, ojalá lo puedan adquirir, en fin, de hecho va a haber un lanzamiento el jueves 30, así que, pues, en redes se entrarán y, pues, encantado de poder compartir en cualquier otro momento, pues, un poco más a profundidad. Bueno, en el FOMO, yo creo que lo que creo que, como mensaje final, es que creo que todos deberíamos hacernos cargos de nuestra propia vida. Creo que el mundo nos ha llevado un neutro, hay gente que solamente piensa en cuándo se va el país, en cuándo se acaba todo, yo creo que es un buen momento para reflexionar en cómo aplicar algunos conceptos interesantes sobre liderar nuestra vida, la vida de nuestra familia y nuestro trabajo. ¿Dónde lo podemos encontrar? En todas las librerías, entiendo que, en fin, estén todas y también en medios online, en Amazon, en Bucalibre, así es. Ok. Rafael, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Jalín. Ya nos vemos. La vida sigue herramientas mentales para tiempos complejos. Gracias.